¡Hola! ¡Hola! ¡Al fin! ¡Al fin! Ya me salieron las palabras ¡Al fin! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a la nueva temporada De mi canal de YouTube Bienvenidos a Ni Muy Ángel Sí, yo sé Me desaparecí casi que dos meses Pero aquí estoy Vine más recargado Vine con más fuerzas Leí sus comentarios Leí sus críticas Y como pueden ver Nuevo fondo Nueva intro Nueva rola Nuevo logo Nuevo, nuevo, nuevo todo Para que disfruten mejor mis videos Para que yo pueda ser mejor cada día Y todo esto sea Gracias, gracias, gracias a ustedes Bueno, nada más Quiero agradecer más que todo Al equipo que hizo la producción Rola y logo Quiero agradecerle a mis mejores amigos Rodrigo, Ramos Josué López Y Juanfer Carranza Ellos tres Hicieron la producción La rola Y el logo Para que esto se viera Aún mejor Así que Amigos Los amo También le agradezco mucho A mi hermana A mi cuñado David Que ellos me han apoyado Tanto, tanto, tanto Tanto en esto Me han dicho Que es lo que tengo que mejorar Me han regañado Pero Ni modo Son los gajes Son los gajes del oficio Pero Gracias a ustedes Por estar ahí pendientes Y por seguir viendo Mis videos Así que Para que no se pierda la costumbre ¿Qué les parece si empezamos? Y Yo soy Ángel Pazarrr ¡Ni muy ángel! Y esto Es Ni muy ángel Este Este soy yo Empecemos con el tema de hoy ¿Qué pasó el fin de semana pasado? Más que todo El viernes Mediante las redes sociales En Facebook Twitter Instagram El Club Social Y Deportivo Municipal Dio a conocer Su nuevo fichaje Y este es Nada más Y nada menos que Marco Pablo Papa Marco Pablo Papa Llega A Guatemala Regresa a nuestro país Para venir y jugar Por 6 meses Aquí con Municipal Hay que Responder una pregunta Hay una incógnita Y yo sé que Es la misma Que la que ustedes piensan Y es que ¿Será que Municipal De veras Tenía planeado Traer a Marco Papa Hacer todo el esfuerzo Mover oseanos Tierras No sé Suelo Lo que ustedes quieran O acaso No tenía previsto De que Papa No lo quería Ni ningún otro equipo Y esta era su única opción Primero Miremos como inició Marco Pablo Papa En esta carrera Futbolística Él salió De la cantera De los rojos En el 2004 Ya con 15 años Ya formaba parte De las fuerzas básicas Jugó para la sub 15 Sub 17 Sub 20 Y al final Jugó todavía Con el plantel mayor La cosa La cosa es que Ya en el 2008 Ya con 19 años Papa Emigró A los Estados Unidos Y se fue A un equipo Como es el Chicago Fire Llegó Pero En esa misma temporada Fue cedido Municipal Todavía tenía Todos los derechos De este jugador Chapin La cosa es que Rindió bien En su primera temporada Y el Chicago Fire Al fin Decidió Ficharlo Completamente Pasó la mayoría De su carrera En Estados Unidos Con el Chicago Fire Después de ese equipo Emigró Para Europa Hasta allá Y se fue A probar Si digo A probar Porque Se fue Al Jerenby Al SC Jerenby Y Sabían que De 76 Escuchen Escuchen De 76 partidos Papa Solamente jugó 12 Si así Como lo escuchan Así como lo Así como se los digo Menona La verdad es que Fue un aprendizaje Para él Porque él pensaba Que iba a ser titular Y que iba a jugar Por lo menos 45 minutos Cada partido Y no Salió a la banca No salió a la banca Lo convocaban No lo convocaban Bueno Eso pasó con Papa Allá en Holanda Después regresó A los Estados Unidos A la MLS El Seattle Sanders Lo agarró Papa Se volvió Una estrella Ahí en ese equipo De Seattle Ganó dos torneos Uno Que jugó Contra el Late Galaxy Y anotó Dos goles La estrella La estrella Jugó el partido Importante De la MLS Del juego De las superestrellas Papa Vivía su mejor Momento La época De oro De él Fue en el Chicago Fire Y en el Seattle Sanders ¿Qué pasó Después de esa temporada? Papa ya no rindió El Seattle Le dio de baja Y Papa No tenía Aquí Otra vez La gente Lo metió Al draft Para ver Si algún equipo Lo cachaba Si le gustaba Si querían contratar Un volante Lo contrató El Colorado Rapids Papa Solamente jugó Un año Con ese equipo Y Le dieron de baja De nuevo Le dieron de baja Le dieron de baja Y es que Amigos El año pasado En el 2016 Papa No tuvo Su mejor año Ni en el Colorado Ni en Guatemala En la selección Ya que Mientras estaba En la MLS Él tuvo un percance No sé si Se enteraron Pero tuvo un percance En donde Estaba en una parranda Estaba en un apartamento Con una chava Y lo apuñalaron Salió en las noticias Y Solamente se supo De que lo apuñalaron Y que al final Estaba Estaba todo bien Y nada más O sea Nada más Papa En el Colorado Rapids No fue titular Solo iba a la banca Y que fue lo que pasó Este patojito De 30 años O sea Digo patojito Porque aquí en Guatemala Todos dicen que es patojo Hasta los 30 años Y bueno Ahí está La cosa es que Papa Se la pasó De parranda en parranda Allá en Estados Unidos Y se ganó Esa reputación Se la ganó Entonces El Colorado Lo vio de baja Porque no rendía Y otra vez Se metió al draft De la MLS Para ver si algún equipo Lo sacaba Lo salvaba Ningún equipo Lo salvó Ningún equipo Lo salvó Y O sea Se quedó sin equipo Desde octubre Mucha O sea Papa no juega Desde octubre De 2016 En noviembre Diciembre Enero Tres meses En donde se ha pasado De parranda en parranda Incluso se filtró Una foto En donde andaba En un bar De la antigua Guatemala Mala Papa O sea Tu lugar es en el campo No en el bar El asunto es que Salieron algunos rumores De que papa tenía Propuestas De Asia 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 Y que también municipal Lo pretendía Pero no era el que municipal Lo quería Era el que papa estaba buscando En donde jugar Entonces ¿Qué hizo él? Tenía que elegir Asia Saber si había propuesta De Asia O regresar a Guatemala ¿Qué fue lo más fácil Que hizo él? Regresar a su país Porque era lo más seguro De que un equipo Lo contratara Papa Se tenía que ir a Asia Se tenía que pagar Un gran vuelo De en avión Para ver Si le daban Oportunidad De probar O sea Si él iba a Asia No estaba seguro De que lo iban a pichar En cambio Si elige Guatemala Si elige municipal Obviamente Lo iban a contratar Obviamente Papa se fue por la segunda Papa no tenía Por qué regresar O sea Así como dijo El pescado Ruiz En un tweet Papa tenía que dar más Y jugar en el extranjero Él se regresó Seis años antes Para venir a jugar A Guatemala No sé La verdad Para mí fue una mala Decisión de este jugador Municipal Municipal aprovechó O sea No No les voy a negar Cualquier equipo Le gustaría Tener a un jugador De élite Como es Marco Pablo Papa Pero La decisión de él Fue muy medio Fue muy acomodada Porque sabía Que iba a ganar Mucho pisto Aquí en municipal Pero No sé ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue buena decisión De que Papa Haya regresado A Guatemala? ¿O No Tenía que quedarse En el extranjero? No sé Comenten Aquí abajo Y Papá Solo Espero que Juguéis bien Que no hagas berrinches Que no hayas puesto En el contrato De que sí o sí Te tienen que poner Aunque No importe Tu nivel No seas Esa imagen Arrogante De ego Y por favor Da lo mejor Aquí en Guatemala Regresamos Amigos Esto fue todo Por hoy Primer video De la nueva temporada De mi canal De YouTube Amigos Gracias 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 Por ver el video Gracias Por todo su apoyo Gracias Por estar pendientes Como lo dije Anteriormente Esto es por Y para ustedes Si les gusto El video Se pueden suscribir Con el botón Que está aquí abajo Darle like Y compartirlo Con tus amigos Amigas Novios Novias Con todos Los que Ustedes Quieran Así que Como es la costumbre Yo soy Ángel Pase Rrrrr Y me despido Como cada semana Como A partir de ahora Los martes A las 8 de la noche Al fin Al fin Lo voy a decir Al fin Tanto tiempo Pasé Para que yo Pueda decir esto Y Aprovechemos el momento Utilicemos El lapicero Para que se vea Más profesional Los hago Amigos Adiós